Hola amigos, ¿cómo me les ha ido? Nuevamente aquí frente a este, con nuestro canal YouTube de Cundinamarca Music Online 2021. Nosotros veníamos haciendo una charla frente a la cuestión política que sucede en nuestro país día a día, año tras año y tiempo electoral. Pero nosotros vemos hoy con gran sorpresa cómo en Fusagas, Subalas, Subalas y Ardenes, conozco en el departamento de Cundinamarca, ya vemos los politiqueros de siempre saludando, sacando gases, dando palmaditas en la espalda a los ciudadanos de la ciudad Jardín, que durante la pandemia padecieron toda clase de necesidades y no vimos la clase política de Cundinamarca, que llegaran a realmente ayudar a los más pobres. Y hoy sí los vemos nosotros a los señores diputados, exdiputados, señores representantes a la Cámara, patrocinando y apoyando a los señores que van para la Cámara de Representantes y Senado en la República de Colombia. Pero nosotros tenemos que hacer un acto en el camino y reaccionar y decir no más con los señores politiqueros tradicionales de Fusagasugue, la región del Sumapaz. Nosotros no vemos resultados de ninguna clase por parte de los señores de la Asamblea de Cundinamarca, engaura de infraestructura de gran envergadura en el municipio de Fusagasugá. Fusagasugá es una ciudad sumida en la pobreza donde se ha ido creando cinturones de miseria. Y no vemos nosotros planes en ningún momento de generación de empleo para la gente joven que en este momento deambulan las calles de la ciudad con necesidades y muchas veces hasta con hambre. Solamente estamos viendo los políticos que están llegando a las cafeterías, tanto propios como extraños, a comprar a las personas con un tinto, con una mantecada. Y mucho más grave todavía aquellos comodines que se están prestando para que las enredar la gente, para que los políticos sigan engañando a la gente año tras año. Nosotros vemos el caso de la gobernación de Cundinamarca como testigos mutuos. Ustedes vieron el problema del desastre de la avenida de Las Palmas en esta ciudad de Colombia, totalmente despedazada por la oficina de infraestructura de Cundinamarca, hoy IQ. Y hasta ahora no han respondido los señores a casi más de un año de que el desastre de esta obra. Totalmente abandonado porque es que la ley aquí en Colombia es para los de Ruana. No sabemos qué ha hecho la señora ingeniera Nancy Balbuena, que viene de las administraciones del nefasto, de la administración del señor Jorge Rey. ¿Qué ha hecho para que se hagan valer las pólizas, para que se responda por los daños en la avenida de Las Palmas? Absolutamente ahí llegan pañitos de agua tibia diciendo que se harán valer las pólizas. Amanecerá y vemos señor Jorge Rey y señora Nancy Balbuena y lo mismo al señor Nicolás García. Porque la politiquería sí la vemos ahora en adelante día a día. Pero hacemos un llamado a la ciudadanía para que no sigamos permitiendo que los políticos traicionales sigan utilizando el hambre y la miseria de los cundinamarqueses.